... Seguramente aprovechar el contacto para enviar las condolencias a un símbolo del fútbol rojinegro, ¿no? Como es Juan Carlos Rivero. Sí, bueno, la verdad que otro día triste para los sanmartinenses, se nos va otra gloria del fútbol y, bueno, del club, así que a toda la familia, la verdad de, bueno, acompañarla en nombre del club en este difícil momento. Es un año difícil, ¿eh? Digo, se están perdiendo, digo, símbolos del fútbol de Carlos Pellegrini. Sí, un año difícil, atípico, raro. Todos los adjetivos calificativos negativos que se les puedan ocurrir a los seres humanos creo que caben bien para este 2020. La verdad que sería como para tacharlo de la historia de, ¿cómo es? De la humanidad. Pero bueno, es lo que nos toca y hay que atravesarlo. Seguramente. Pablo, recién charlábamos con José Ignacio Telli y le planteábamos esto. ¿Ustedes manejan también la información de que con protocolos se podría tener temporada de natatorio? Mirá, nosotros estamos trabajando, el grupo de mantenimiento lo viene haciendo como si fuéramos a tener temporada de pileta. Sabemos que no hay nada todavía cierto desde provincia. Sabemos de algún interés que puede llegar a haber de un grupo para que haya temporada de piletas. Aparte de este grupo está el interés de todas las comunidades, de todos los clubes y de toda la sociedad. En base a eso nosotros estamos trabajando en la elaboración de un protocolo y en tareas de cómo llevar adelante una temporada de pileta en verano. Claro. En caso de que la provincia nos dé la negativa, bueno, veremos qué es lo que está permitido, qué se puede llegar a hacer y qué no. Pero nosotros estamos haciendo todo como para que, por si hay temporada. Claro. Están en los dos directores, los dos coordinadores de deportes, Frisión y Marchión, están trabajando de manera conjunta en esto de avanzar con respecto a solicitar esto de que los menores de 12 años puedan volver a los clubes. ¿Vos sos optimista en lo personal de que esto se pueda rever, que esta decisión del gobierno de la provincia pueda cambiar? A corto plazo no, me parece que no. Con todo dolor en el alma, tengo chicos menores de 12, los veo todos los días, pero no, no. Me parece que por lo que escuché, por lo que palpé, a corto plazo todavía no. Lo que no quiere decir que, corto plazo, lo llamo 10, 15 días, ¿no? Claro. Pasado ese plazo de días, pueda llegar a habilitarse algo. Claro. Es que es muy complicado proyectar o mirar lejos, como siempre nombramos nosotros en las reuniones. Ante un contexto como el que estamos viviendo, es muy complicado proyectar algo más de 10 días o una semana. Sí, Pablo, aparte, primero buenas tardes, ¿no? Sí, buenas tardes. ¿Complicado también si no se junta y no lo hacen en conjunto, entre todos los clubes o la liga o como quieran hacerlo? Porque cada municipio también tiene políticas diferentes, por eso también parece que se hace complicado. Piensa que el trébol viajó a Santa Fe el día ese cuando se vuelve todo para atrás y tampoco tuvo ninguna respuesta certera, ¿no? Sí, sí, nosotros, bueno, desde el comienzo de todo esto trabajamos en conjunto con Americano. Bueno, Trevolense lo viene haciendo con la gente del Expreso también y, bueno, en reuniones de clubes siempre vemos como que hay clubes que se acoplan como para trabajar en conjunto. Lo que pasa es que por ahí cuando se cortan dos, como en este caso fue Trevolense el Expreso, que fueron un poquito más adelante, y ves que no pudieron llegar a buen puerto, es como que te frenan a vos también y te dejan sin poder iniciar algún tipo de gestión, que es lo que, bueno, todos los clubes que hiciéramos en este momento, todos los padres que hiciéramos en este momento y creo que toda la sociedad que hiciéramos en este momento, que los chicos puedan volver a salir, puedan volver a disfrutar, a disfrutar de los clubes, de los espacios verdes, y bueno, pero bueno, la verdad que no tengo mucho más para decir porque no hay nada para decir. Claro. Pablo, lo último, preguntarte qué se está haciendo, digo, con esas camionadas de arena que están volcando tanto en el Parque San Martínense como así también en el nuevo predio. Mirá, nosotros nos propusimos a principios de año tener dos campos de juegos en óptimas condiciones para el día de mañana, bueno, poder llegar a trasladar el fútbol infantil y que pueda llegar a jugar en el nuevo predio, por eso creo que al campo donde lo venimos haciendo dentro del day club, bueno, ahí se desparramaron cuatro equipos de arena, más otros cuatro en una de las canchas del predio nuevo, perdón, todavía en el predio nuevo no se desparramó, pero en el transcurso de la semana se va a estar haciendo, se construyó, bueno, una máquina para airear el piso. Bueno, con este tipo de tareas, como es bajo las órdenes del ingeniero, creemos que vamos a tener dos canchas con un piso más que aceptable como para que los chicos puedan entrenar. Claro, ¿y eso qué tiempo lleva, digo, en cuanto a la preparación del piso y después a que esa cancha o ese piso pueda ser utilizado? No, no, porque es simplemente arena y trabajo de descompactación. Claro. La verdad, bueno, la lluvia nos cayó muy bien porque tiramos la arena y con la temperatura que teníamos, si no caía una abundante cantidad de lluvia como lo hizo, podíamos llegar a secar el pasto. Así que bueno, venía la lluvia más que nada para el tema agrícola, no más que el campo de juego. Pero no, no, el campo de juego ya está para ser utilizado cuando los chicos lo deseen.